Hola, muy buenas. Hola. Buenas tardes. Hola, feliz tarde. Queremos comunicarnos con el doctor Jeffrey Barahona. Hola. Un momento. ¿Aló? Hola, buenas tardes, doctor Jeffrey Barahona. Buenas tardes. Doctor, gusto saludarlo de HCH Televisión Digital. Ariela Cáceres, le llama. Ah, sí, Ariela, mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, doctor, consternada por la noticia en que usted se ve involucrado y lo hemos buscado. Mi compañero Alex Cáceres lo ha buscado para poder obtener su versión, porque aquí somos el canal del balance. Doctor, ¿cómo responde usted a la denuncia que ha hecho doña Denia en torno a la golpiza que usted le propinó a su hijo Fernando José? Ariela, hay que tener mucho cuidado con los términos que se utilizan. No es mi estilo ventilar esto en los medios, definitivamente no es mi estilo, y por eso he sido prudente. No olvidar en ningún momento, Ariela, que se trata de dos menores, lastimosamente la otra parte no lo pensó en eso, y ahora su hijo va a tener una vida terrible, producto de las propias malas decisiones que tomaron sus padres. Yo no voy a actuar así, yo estoy actuando a través del medio legal, diciendo mi versión, la verdad, lo que ocurrió, y eso entonces va a ser a través de las entidades que existen en el país, de justicia y de ley. Doctor, usted encontró en su casa a Fernando José. Ariela, disculpe, yo después, con mucho gusto, cuando esto se haya desarrollado más, yo le puedo prometer tener una entrevista con usted, verdad, pero quiero que sea la parte legal la que predomine, y no cuestiones de mala cabeza, de pensarlo de forma visceral, sino que sean las entidades que competen, pues, para poder tratar este tipo de asunto, Ariela. Doctor, Fernando José le estaba haciendo... Con mucho gusto, con mucho gusto, yo hablo porque yo sé que ustedes así son, hay que escuchar las dos versiones, y yo después con mucho gusto hago ese equilibrio que usted menciona, pero en su tiempo correspondiente, Ariela. Doctor, solo contéstenos dos preguntas, vaya, lo comprendemos y le respetamos, pero nosotros queremos que usted ponga el balance en esta información. Claro, por supuesto. ¿Le estaba haciendo Fernando José algún daño a su hija? Pues eso se va a ventilar en los medios, y precisamente yo no había actuado, porque siempre quise proteger a mi hija en primer lugar, y también a Fernando, era alguien que era conocido por mí, yo incluso le invité varias veces a mi casa, y él, verdad, no se comportó como un caballero, no se comportó a la altura, y obviamente va a tener que responder con eso. Yo esperaba, lo que yo esperaba de personas civilizadas, Ariela, era que sus padres inmediatamente fueran a mi casa, conocen mi dirección, fueran a mi casa y que platicáramos como personas adultas. Lamentablemente fueron muy mal orientados, haciendo de todo esto un circo y un espectáculo, exponiendo a dos menores, de hecho, mucho más grave con su hijo, verdad, que yo lo lamento muchísimo, pero también arrastrando a mi hija ahora, que eso ha sucedido, entonces yo sí tengo que actuar, Ariela. Y lo estoy haciendo a través de los mecanismos que corresponden. Correcto, doctor, ella me manifestó que intentó comunicarse con usted, pero que no obtuvo una respuesta. No, no es cierto, no es cierto, a que ellos sepan, no, no, no es cierto. Ella conoce mi casa, pudieron haber ido perfectamente bien, pero prefirieron hacer un circo, victimizando a su hijo y exponiéndolo. ¿Se imagina este muchacho con todo lo que ha pasado? ¿Qué tipo de vida va a tener? Ellos no pensaron en eso, yo sí lo pensé. Y nunca, nunca quise actuar como ellos actuaron. Y lo lamento muchísimo, porque yo entiendo cómo se sienten ellos, pero ellos no entienden la gravedad de lo que han hecho a su hijo haciendo de esto un circo, cuando es algo que te pudo haber resuelto perfectamente bien conversando como adulto. ¿A qué hora ocurrieron estos hechos, doctor? Dígame, dígame. Doctor, ¿a qué hora de la noche ocurrieron estos hechos? Fue a la una de la mañana, Diana. ¿A la una de la mañana? Sí, a la una de la mañana del primero de julio. ¿Usted no estaba en su casa? Yo trabajo, trabajo duro, Ariela, para mantener a mi hija, darle lo mejor, lo mejor a mi hija, siempre ha sido así, y por eso estaba trabajando duro, yo estaba de turno. Y entonces, y después ahí ustedes se van a dar cuenta, Ariela, cómo se desarrollaron los hechos, los verdaderos hechos. Ellos dicen parte de la información y tienen razón, Ariela, pero obviamente, como cualquier padre, nunca van a decir algo que afecte a su hijo. Nunca lo van a decir, y eso yo lo entiendo perfectamente bien, Ariela. Entonces, ¿tiene golpe su hija, doctor? En su momento, ¿verdad? En su momento ustedes van a saber toda la información y toda la verdad, y será, como le digo, la justicia hondureña que determine qué grado de responsabilidad tiene este muchacho y qué grado de responsabilidad tenemos desde la hermana, desde que la hermana lo deja salir a la una de la mañana, no estando sus padres. Desde ahí comienzan las responsabilidades, ¿verdad? Entonces, pero como le digo, todo eso, eso va a ser derimido, pues, en los juzgados. Doctor, pero en algún momento usted golpeó a Fernando José. Tuvimos algunos robos que se encontró nada porque él me faltó el respeto, ¿verdad? Él me falta el respeto y se me abalanza, ¿verdad? Y entonces de ahí sucede, ¿verdad? Que nos dimos algunos roces y todo. Pero lo que él manifiesta no es correcto, ¿verdad? ¿Lo mandó desnudo usted, doctor, a él, a su casa? A él, como le digo, como le digo, yo disculpe, no quiero faltarle respeto. Usted es una dama que tengo mucho, mucho respeto, ¿verdad? Y yo realmente quiero que respeten nuestra privacidad y todo. Ya le di bastante información, bastante información, y usted ya sabe por dónde van los hechos de acuerdo. Doctor, nosotros le agradecemos que nos haya contestado, que nos pueda brindar... Yo sé que sí, porque esto ha estado horrible, ya es el tiempo también, ¿verdad?, de responder. Me mantuve callado, prudente, protegiendo a estos dos jóvenes, ¿verdad?, por su vida futura. ¿Hace cuánto eran novios ellos, doctor? Dígame, no, ellos no tenían una relación de novia con Ariel. ¿Y cómo es que Fernando José fue a pasar Navidad con su hija? Eran amigos, ¿verdad? Obviamente, él era un pretendiente, así como mi hija tenía otros pretendientes, pero no tenían una relación de noviazgo. Entonces, él como amigo fue a pasar Navidad a San Pedro Sula. Dígame, estoy recibiendo otra llamada ahorita. Doctor, doctor, dígame. ¿Él como amigo fue a pasar Navidad con su hija? No, no, no. Él fue invitado a la boda de mi hermano menor. Imagínense toda la información, que era información falsa. Él fue invitado por mi hija a que fuera la boda de mi hermano menor. Doctor, llamó, tengo en la línea telefónica a doña Denia Ramírez. Ajá. Doña Denia Ramírez, feliz tarde. Gracias por comunicarse con nosotros aquí en HCH. Está en la línea el doctor Jeffrey Barahona. Él tiene la palabra, aquí lo hemos dicho también desde el inicio, él tiene la palabra y tiene derecho a dar su versión. Doña Denia, feliz tarde. Le escuchamos. Bueno, yo quisiera preguntar si, lo que sé, lo que quisiera saber de parte del doctor, que lo llevó a pegarle tremenda golpiza a mi hijo. Bueno, doctor, creo que el doctor interrumpió su comunicación. Le agradecemos a él porque, a pesar de habernos dicho que no iba a responder, que iba a dirimir esto, pues, ante las autoridades, nos dio algún tipo de información. Sería interesante conocer si en su casa de habitación tiene cámaras. Sería también interesante conocer cómo está la hija del doctor Jeffrey Barahona. ¿En qué estado está la hija del doctor Jeffrey Barahona? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Según lo que él relató hace unos instantes, ellos no eran novios. El joven Fernando José era uno de sus pretendientes, tal como él dijo que su hija tenía varios pretendientes, y que Fernando José era uno de sus pretendientes. Pero quisiéramos saber cuál es el estado de la hija del doctor Jeffrey Barahona. Doña Denia, usted escuchó lo manifestado por el doctor Jeffrey. Sí, mire, totalmente. Lo que él dice, claro, él lo va a decir a su favor, pero totalmente es cierto. Si mi presidente se mudaba a su casa por varias veces, entonces un pretendiente no va a correr feliz para ir a visitar a una novia a esa hora, hora que fue puesta por su hija. Sí, vamos a intercambiar línea telefónica para escucharla mejor. En este instante vamos a hacer cambio de línea telefónica. Y vamos a intentar, Pablo, recuperar la llamada telefónica con el doctor Barahona. Aunque el doctor fue claro, dice que él está haciendo ya los trámites por la vía legal. ¿Dónde se tiene que hacer? Por la vía legal. Y le voy a decir, Pablo, el sábado doña Denia Ramírez manifestó que hizo el trámite por la vía legal, pero que las autoridades no le dieron respuesta. Bueno, que continúe también ella. Entonces, al verse sin respuesta, acudió a las redes sociales. Nosotros vimos, estábamos de turno, vimos que esto circulaba y circulaba en las redes, le habíamos estado dando un seguimiento. Obtuvimos la respuesta y, bueno, trascendió a los medios de comunicación, aquí en HCH, durante el programa del doctor Emek Cherefan, 504. Entonces, es una situación bien complicada y ponerse de un lado o de otro también es complicado. Ya está en la línea. Doña Denia, le escuchamos, Doña Denia. Doña Denia Ramírez. Sí. ¿Está al aire su llamada? Sí, dígame. Doña Denia, usted escuchó que el doctor Barahona manifestó que no era novio, Fernando José, su hijo, de su hija. Mire, él puede decir cualquier cantidad de cosas, para mí es totalmente falso, yo no tengo por qué andar inventando cosas que no son. Si mi hijo me lo dijo, yo le creo, porque yo sé cómo ha crecido mi hijo, él quiere respuesta, si mi hijo hizo algo, ¿por qué no denunció? Que me diga él, ¿por qué no denunció? Si mi hijo cometió algo grave, que me diga también, si no supo en ningún momento que estaba tratando con un niño para hacer lo que hizo. Si él creía que Fernando José estaba solo, que no tenía papá, pues también que me lo explique, porque él tenía mi número y si mi hijo cometió algún ilícito, tuvo que haberme llamado, porque se trataba de un menor de edad. El hecho de la hora, que se lo pregunte a su hija por qué lo hizo llegar a mi hijo a esa hora, o sea, a mí, el que me tiene que dar respuesta es él, porque se metió con un menor de edad. Él en ningún momento analizó la situación que se trataba de un niño, por más grave que haya sido la situación, no justifica en ningún momento lo que le hizo a mi hijo. La humillación, o sea, que tenía, o sea, en ningún momento que me explique por qué la frase, demostrame qué tan hombrecito sos, que él explique por qué. O sea, yo, como madre, yo necesito esas explicaciones. Doña Denia, ¿y su hijo cómo está? Bueno, mi hijo, como usted sabe, mi hijo está traumado. Mi hijo tiene pesadillas de que este señor regresa con el objeto, con el bate, a pegarle otra paliza. Y que yo lo rescato. Eso me estaba diciendo hoy. Que yo llego justamente de los medios, que este señor dice que he cometido un gran error. El gran error lo hubiera cometido si me hubiera quedado callada. Pero no me voy a quedar callada hasta lograr justicia con mi hijo. Él puede ser doctor y puede trabajar sin omitir ninguna versión en los medios. Ese sí es su problema. Pero yo voy a lograr que se haga justicia con mi hijo porque él no conoce las leyes de los niños. Los niños tienen las leyes a su favor lastimosamente. Lastimosamente, él hizo esto como que estaba actuando como un adulto. Doña Denia, ¿Fernando está listo para poder hablar, para poder escuchar de él lo que ha ocurrido, lo que pasó en esa noche? No, mi hijo todavía no está listo. Psicológicamente mi hijo está mal. Es que él no sabe. Él ha afectado a una familia. O sea, con la decisión de heredir a mi hijo, violentar de esa forma a mi hijo, él ha dejado a una familia destrozada. Y si nosotros hemos procedido a los medios, a la parte mediática, es porque la justicia en nuestro país siempre está de parte del victimario, no de la víctima. Siempre ha sido así y por eso es que quedan tantos casos impunes que no se logra justicia. ¿Por qué? Porque siempre favorecen al que tiene más renombre. No podemos ser de renombre nosotros, pero yo voy a defender a mi hijo, aunque el día que he cometido el peor error, no me importa con tal de lograr justicia. ¿Sabe por qué? Porque esta justicia de nuestro país deja mucho que desear. O sea, no proceden. O sea, proceden contra el agresor. Y ustedes ven los golpes y ver supuestamente que viene de una persona honorable, uno realmente no se lo cree. Yo no me lo creía cuando me lo contaron. No somos culpables de que nuestro hijo anduviera a esas horas de la noche ya, porque nosotros no otorgamos el permiso. Pero el hecho no está en que lo haya otorgado mi hija o nosotros. El hecho está en que él no se pudo contener tratándose de un menor de edad. Y si algo incorrecto hizo mi hijo, él pudo, porque tenía mi número de teléfono, de decirme, vengan a traerlo. Pero le unió de tal forma que eso no se le hace a un niño. ¿Y por qué no llamar a la autoridad? Pues si lo encontró haciendo algo incorrecto, ¿por qué no llamó a la policía para que se lo llevara? No, Ariela, es que si él encontró a mi hijo en algo que a él no le pareció y le empureció, ¿por qué no llamó a la policía? Porque en primer lugar no puso una denuncia, sino que lo que hizo alguien, así, lo que hizo fue violentar a mi hijo, agredirlo y tranquilamente salir de Tegucigalpa. O sea, él no está en Tegucigalpa. Salir tranquilamente de Tegucigalpa. Y entonces, ¿cómo puede viajar a kilómetros una persona sin ponerse a analizar de que le perturbe conducir hasta allá, sabiendo que ha dejado agredido a un menor? ¿Por qué de las pertenencias de mi hijo, por qué a las 4.03 de la mañana hace esa llamada? ¿Qué quiere confirmar? Él tiene muchas respuestas por darnos. La que exige respuestas soy yo. En primer lugar, a mí que me explique por qué lo hizo. O sea, todo lo que está diciendo es mentira. ¿Por qué un pretendiente no va a andar en las actividades de una supuesta novia? Era novia. Mi hijo me lo repetía. ¿Por qué salir un menor de edad y darle el consentimiento que salga a una hora que no es hora de visita? Mire, señor Pablo, usted puede decir que entrar en controversia por la hora. Pero la hora es lo de menos. Dos enamorados, para demostrarse que se quieren acudir al llamado de su novia, él fue capaz. Y mire, por negligencia de las autoridades, no se tienen pruebas, no se tienen más pruebas. Él, si él despojó de todas las pertenencias a mi hijo, incluyendo el celular, ahí hay muchas, muchas pruebas. Y si él se ha desecho de las pertenencias de mi hijo, ha incurrido en delito. Es que el delito de él no solo es haberlo agredido, es haber ordenado la retención de mi hijo, incluso sabiendo que él era capaz de cualquier cosa. Y sí, como lo pudo ver, sí es capaz de cualquier cosa. Pudo haber matado a mi hijo, yo le doy gracias a Dios, porque no lo mató, pero moralmente mi hijo está mal. La familia está mal. ¿Va a continuar con la vía judicial usted? Estamos en la vía judicial, pero como no tenemos respuesta inmediata, este señor, con todas las pruebas que habían y todos los requisitos cumplidos, se le pudo haber detenido dentro de las 24 horas, pero claro, aquí no proceden, como le digo yo, en contra de la víctima, sino que siempre están a favor del victimario. ¿Agredió su hijo a la hija del doctor? Bueno, eso es lo que él dice, que en su debido tiempo se van a dar cuenta, pero... ¿Pero qué le ha dicho a su hijo? ¿Él agredió? No, mire, yo en todo momento le he preguntado a mi hijo, Fernando José, el doctor se enfureció porque te encontró teniendo relaciones sexuales con la niña, no, mami. ¿Has tenido en algún otro momento? No, mami. Entonces, si él me dice, entonces yo quiero que el doctor me demuestre la causa. ¿Cuál fue la causa para llevarlo a no detenerse contra un menor de edad y proceder de esta forma? Como civilizadamente él lo pudo hacer, como papá, él dice, que esperaba llamada de nosotros para... ¿Cómo se pone que yo iba a llamar al doctor después de enterarme de la tremenda paliza? Yo lo que tenía que hacer primero era proceder judicialmente, primeramente la atención médica de mi hijo que estuviera fuera de peligro. ¿Me entiende? ¿El comportamiento de su hijo es violento o es tranquilo? ¿Perdón? ¿El comportamiento de su hijo es violento o es tranquilo? A mi hijo lo he crecido con valores. En mi familia hay valores. Tanto que yo no actuaría de esa forma con la hija del doctor en ningún momento, ni aún ahora que él ha hecho eso con mi hijo. Su hija nos visitó aquí en la casa, cosa que tal vez él desconozca. Y yo la traté como toda una niña, con respeto y todo, porque a mi hijo le he enseñado a respetar a las niñas, a las mujeres, a las personas en todo momento. Mi hijo no tiene antecedentes. Mi hijo es querido por todos los maestros, es querido por todos los compañeros. Entonces, por eso es que le digo que necesito más bien reacciones, necesito respuestas de parte de él, de por qué lo hizo. ¿El taxi que lo fue a dejar fue el mismo que lo trajo? Es correcto. O sea que le dijo su hijo que lo esperara afuera. Sí. Él porque esperó por él. Pero todo esto va a salir en el momento cuando ya hayan, ya por la parte judicial, porque esto va caminando, como le digo, a nuestro favor, lento. No sé si él tiene tanto poder que va caminando tan aceleradamente, pero de que vamos a lograr justicia, vamos a lograr. Aunque en nuestro país, ya sabe, justicia tardía no es justicia, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y si él cree que le hemos hecho un gran daño a nuestro hijo, no le he hecho daño. Daño hubiera sido callarme y no me voy a callar, no me voy a callar porque necesito respuestas. Porque nada de lo que hizo, nada de lo que pudo estar haciendo mi hijo, lo pudo haber llevado a violentar de esta manera a mi hijo. Lo agredió como que se tratara de un animal. Lo humilló como no se le puede humillar a nadie. O sea, lo que él ha cometido es un gran crimen. Es un gran crimen. Bueno. Bueno, pues, así como lo dijimos anteriormente, si así como usted lo cuenta, la felicitamos como madre. Si no encontró respuesta en las autoridades y lo ha hecho a través de la vía pública. Y si así sucedieron las situaciones, creo que no tiene ninguna justificación el señor Jeffrey de la forma que ha actuado. Lo único que podría él solicitar es las disculpas correspondientes a usted como mamá y también a el joven. Y si hay algún daño que reparar, pues también hacer la reconsideración necesaria. Aunque el doctor dijo que todavía no quería hablar un poco del tema, porque él está haciendo por la vía legal. Mire, Pablo, él no se extiende porque él no tiene argumento. Él no va a tener la forma de cómo argumentar de la forma en que estuvo en contra de un niño. O sea, si de verdad él tenía sus argumentos allí, que el niño violentó a su hija, que lo encontró teniendo relaciones o algo, fue a la justicia que tuvo que atender. Pues allí no hubiéramos visto las paras. O sea, pero él lo hizo de la forma incorrecta, no dominó su soberbia y lo hizo en contra de un menor. Ese es lo lamentable de una persona que yo creía que era honorable, pero solo es el traje nada más y la profesión que tiene. Pero nada más, les digo, yo no soy doctora, pero soy capaz de defender a mi hijo de una persona como esta que parece. Mire, yo tengo la frase que digo yo, que ahora es mejor cuidarse de las personas que parecen buenas, porque uno no espera malas acciones. Uno no espera malas acciones de los malos, de los malos ya sabe qué es lo que va a venir. Y jamás esperé que viniera de él esta situación. Gracias. Doña Delmi, una última pregunta. ¿Usted tiene conocimiento de que su hijo ingiera bebidas alcohólicas o algún tipo de drogas? No, soy su madre y como podrán decir, una madre va a decir todo a favor de su hijo, pero le he enseñado que los vicios no le dejan nada bueno al ser humano. Él es un niño que tiene que lograr sus metas, sus propósitos primero, que es que él agarrar un vicio le truncaría a su futuro. Digo, mi hijo el 7 de junio, que fue su crono, fue que tomaron su champán con sus amigos y todo eso, pero no es que es de a diario, de semanas y de todo. Fue en esa ocasión, mi hijo es un hijo de casa, de casa a la escuela y que ahora iba a salir ya a la vida universitaria. Pero que él, por los momentos, este señor le está truncando para iniciar una vida en la universidad y le está truncando esa vida en mi hijo. Tiene que ser tratado psicológicamente primero para que él pueda empezar su vida universitaria. Él no sabe lo que ha cometido, él ha destrozado una familia. Él es nuestro hijo, él es nuestro niño y en cualquier momento él tuvo que haberse comunicado con los padres y algo no le parecía. Yo hablé a principios de junio con él, él en ningún momento me hizo saber que no estaba de acuerdo con la relación de mi hijo con la suya. Matías, le dejó saludos a mi hijo. Entonces, ¿qué persona actuó así y saca su soberbia de un momento a otro? O sea, había un lapso menos de un mes y si no le estaba apareciendo la relación para que me lo hubiera dicho, él me hubiera llamado, me hubiera dicho, mire, esto está pasando, venga por su hijo, pero no hacer lo que hizo. Aquí sí hubiéramos podido hablar, pero mandándomelo volteado como esperaba que yo le devolviera la llamada. ¿Para qué? ¿Para ponerlo en mi contra? No, señor, no le dije gusto. Le pedí la sabiduría al señor para no hacerlo aún teniendo el número de teléfono de él. No lo hice porque él ya como que todo lo tiene premeditado. Eso es lo que me parece. Sí, bueno. Muchas gracias, doña Denia Ramírez. Gracias, doña Denia Ramírez.